Hola familia de las dos Californias, el día de hoy en Cocina Vlogs tenemos el placer y el honor de tener a un muy buen amigo, el señor y chef Mario Medina. Hola, hola, antes que nada muchas gracias por invitarme por Cocina Vlogs, estar aquí haciendo algo nuevo, algo diferente, algo muy padre y más que nada promocionar lo que es Baja California. Contrario, gracias a ti que tuviste la oportunidad del tiempo de estar aquí con nosotros. Porque les quiero decir que es un hombre súper mero ocupado, yo para poder, así como que Mario, ocupas en una cita con tu secretaria como una semana antes, ¿no? No, necesitabas depositarme el dinero, pero no me lo depositaste, pero bueno, no es cierto. Fue mal lento, pero todo está muy bien, aquí estamos, no es cierto, no te creas. Qué bien, qué bien Mario, y ahora que nos vas a preparar, veo aquí muchos ingredientes interesantes y que no conozco. Ah bueno, mira, te voy a platicar un poquito, todo el producto que tenemos aquí es 100% de Baja California, lo que empezamos aquí con nuestro Tomahawk, que es de aquí de Mexicali, es 100%, es un producto Prime, que le dicen Golden Prime. Está muy rico, es una carne muy suave, tiene mucho marmoleo en medio, está muy sabroso y todos nuestros vegetales que son de aquí del Valle de Guadalupe. Hoy estamos promocionando lo que es esta mantequilla y el aceite de olivo que aquí mi compadre me dijo que era el bueno, el que íbamos a estar apoyando. Este lo conocemos como calabacita estrella verde o Green Squash, en San Diego este es un Baby Zucchini o una calabacita italiana bebé, papa que es un papa regular, papa rosé, tenemos aquí el marinado que lo hicimos con 7 diferentes chiles, pero aquí tenemos aquí la mantequilla, la zanahoria morada y la calabacita estrella amarilla o Golden Squash, ¿verdad? Golden Squash, ¿verdad? Y las especies que es acá, tenemos un smoke and grass, un ajo en polvo y cebolla en polvo. Y pues lo más importante que los tenemos a todos ustedes, ¿no? Perfecto. A ver, si quieres procedemos a empezar a lo que hagas mientras ahorita sale el proceso del FBI o de la CIA, ¿no? Así cuestionándolo sobre su vida. Sí, no, no me digan, ¿eh? Porque me acuerdo y me da coraje. Pero bueno, vamos a empezar. Primero que nada vamos a marcar lo que es nuestro Tomahawk y lo vamos a sellar de ambos lados. Ay, papantla, tus hijos te llaman. Es que no cabe. Ay, papantla, tus hijos vuelan. A usar para nuestras papas, para que agarre ese saborcito francés, ¿no? Ándale, ese sabecito ahumado que tiene la trufa, ¿no? Muy particular. Exacto. Y con la mantequilla le da otro sabor más espectacular todavía. Vamos a agregar las papas. Ahí las vamos a dejar, le vamos a agarrar un poquito de este sazonador ahumado. Una pizquita nada más. Y lo vamos a tapar. Lo vamos a dejar ahí que se empiece a sellar de ambos lados. ¿Qué representaron esos 26 años para ti allá en el otro lado? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue tu destreza en la cocina? A ver, platícame. Platícame tú qué fue lo que viviste allá. Bueno, te voy a platicar y te voy a seguir trabajando para que me pagues completo lo que me dijiste, ¿verdad? Pero bueno. Aquí le vamos a echar un poquito de vegetales. ¿Cómo fue mi vida allá? Mi vida muy padre, muy contento. Te puedo decir que no sé si lo volvería a hacer porque amo lo que hago. Me apasiona mi trabajo. Pero desafortunadamente cuando trabajas en la cocina te pierdes de muchas cosas. Te pierdes del día de tu cumpleaños. Yo es la primera vez en 26 años que estoy con mi familia en Navidad. Que estoy con mi familia en un cumpleaños. Porque desafortunadamente siempre estás trabajando, siempre estás... Amo lo que hago. No te voy a decir que no. Me fascina. Pero es muy, muy, muy desgastante la vida de chef. Sí. Y más en Estados Unidos. Sí, la vida de un cocinero en Estados Unidos es trabajar, trabajar y trabajar. Y cuando se pueda, descansar un poco. Y más con las rentas y todo lo que es de allá, ¿no? Que es muy caro. Es muy cara la vida. Es muy bonito. No me... Este... Pero es trabajar al doble. Porque allá te come la renta. Te come... Te comen los gastos. Tienes carro. Tienes este... Tienes el mejor celular. Tienes el mejor carro. Y hay veces ni lo estás pagando. Y nunca va a ser tuyo. Porque dura toda la vida para comprarte una casa. Sí, ¿me entiendes? Es un... Es padre. Es muy bonito. A mí me encanta Estados Unidos. Pero no sé si lo... Si lo disfrutaste al máximo como lo estás disfrutando ahorita aquí, ¿no? Exacto. Lo estoy disfrutando más ahorita en mi país. Apenas tengo dos años y medio. Y creo que en estos dos años y medio que tengo aquí... Has vivido más cosas que te gustan, imagínate. No, las dos. He vivido cosas muy importantes allá. La verdad, lo que tengo ya en mi carrera ya son 26 años, como te comentaba. Pero sí he vivido cosas muy, muy padres allá también. Pero... Nivel familia, sí... Sí me quedaría acá. Me quedaría acá porque estoy en mi país. Estoy con mi gente. Disfruto lo que hago. Y no hay trabas, ¿me entiendes? Siempre... Siempre la gente aquí te apoya. Siempre estás buscando algo para tu comunidad. Algo para mi gente. Para... Más que nada, demostrarle a la gente que también en México se puede. Si tú quieres, lo puedes hacer. Si tú puedes... Tú vienes y vienes con esas ganas. De emprender. De hacer las cosas bien. Puedes hacer muchas cosas. Pero es cuestión de que tú tengas ganas. Hay veces que estamos más preocupados en otras cosas que en ponernos a chambear, ¿no? Exacto. Oye, y platícame. Cuando vienes de Estados Unidos, después de 26 años. O sea, está cañón tener toda una vida en Estados Unidos. Llegar a un país porque tu carrera la formaste en Estados Unidos. Y la cocina en Estados Unidos es diferente la manera de trabajar que se trabaja en México. Entonces llegas y llegas a Tijuana, no llegas a Rosarito. Así es. Llegas a Tijuana y empiezas a hacer tus proyectitos ahí. ¿Y qué onda? Platícanos. Bueno, yo me vine porque yo estaba... Yo estuve juntado por 13 años. Y desafortunadamente me vine y me vine para terminar mi vida aquí. Por decir, para hacer... Ya retirarme y pues no fue así. Tuvimos que volver a empezar de cero y empezamos a trabajar duro. Y pues esa es la historia, ¿no? Pues echarle ganas aquí. Sí, echarle ganas nuevamente. Oye, pero fíjate que te pasa algo extraordinario, ¿no? Que fue después de Tijuana te vienes a Rosarito. Así es. Ok. Y en Rosarito, ¿es donde empezaste a despegar? Sí, ahorita estamos aquí trabajando en el Hotel Las Rocas desde hace dos años. Soy el chef ejecutivo. Estamos a cargo de cuatro restaurantes y un salón de eventos. Y estamos trabajando para otros proyectos como es la asociación de chef. Donde soy el presidente y estamos trabajando en eventos, como les comentaba. Eventos como el que tuvimos apenas, que fue el Festival del Mole, el Festival de la Paella. Está mal que lo diga, pero me caracterizo por hacer muchos eventos sin fines de lucro. Porque me gusta mucho... Yo he tenido experiencias con personas, familiares. Y me importa mucho donar mi tiempo, donar lo que hago, pero de corazón. No por un beneficio, no por el dinero. Del dinero, al final del día, ahí se va a quedar. Lo que puedas hacer en vida, apoyar a la gente. Sensibilizar a la gente. Porque no es porque busques el spotlight o porque busques... Yo quiero salir en la tele. No, las cosas se van dando porque es el que te cuida. Es el de arriba, ¿no? Dios es el que dice, ¿sabes qué? Es el que promueve y apoya. Exacto. Y él es el que te... Me han pasado cosas muy padres, pero es por lo mismo, ¿no? Ayuda y el de arriba te ayuda. Hicimos un evento el año pasado, un poquitito antes de la pandemia. El chef Aarón Sánchez y tuvimos de jueces a Manny Nojosa, embajador global de Tequila Cazadores. Tuvimos a Benito Molina, uno de los jueces de Masterchef de Estados Unidos ahorita. Y Aarón Sánchez y tu servidor fuimos uno de los cuatro jueces. Fue una competencia con pura gente aquí local de Baja California. Y el ganó fue uno de Ensenada, nada más se fue de Cordon Bleu. Todo pagado. En Nueva York, ¿no? Así es. Una beca de 60 mil dólares. Uno de mis proyectos, y puedo decir de vida, porque es muy importante para mí, es que... Perdona, no te doy la espalda. No, no te preocupes. No es la primera vez que me das la espalda. En lugar de que diga, lo voy a ayudar. No, lo voy a ayudar, ¿a qué te ayudo? A ver. Tú me trajo a chambear, no más. No, ahora te ayudo. A ver. ¿Así se pone en tu casa? Sí. A ver, ¿luego? Ya. Este... ¿Qué estamos hablando? Ah, de tu proyecto de vida. Es un... Es una escuela que estamos haciendo para la comunidad. Que es este... Estamos trabajándolo con... Con diferentes instituciones. La idea es, para la gente que no tiene recursos y que en realidad le apasiona la gastronomía, que lo bequemos al 100%. Es por eso que estamos empezando con cenas sin fines de lucro también. Todo lo que se recaude es para las becas, para... Porque ahorita básicamente ya tenemos todo lo que son los utensilios, estufas, hornos. Ya ahorita nada más estamos trabajando en lo que son los fondos para empezar un buen proyecto donde los bequemos bien. ¿Tendrá costo para algunas personas y otras serán becadas? Para unas, la idea es que sea el costo simbólico. Esa es la idea. Por decir que es un costo simbólico que sea para la comunidad que en realidad no tiene los fondos, los medios y que... Está interesada. Está interesada, exacto. En aprender. Y fuera de la cocina, fuera del trabajo, ¿quién es Mario? ¿Qué es lo que te gusta, lo que te mueve a hacer las cosas, a continuar? A donar mi tiempo. Me gusta mucho nadar. Me gusta mucho el box. No lo practico mucho. Yo quería ser boxeador de chico. Yo quería ser boxeador. Anunciamos un tiro entre Mario y yo la siguiente semana. Le voy a ganar, ¿eh? Sí, no, este... Es una de las cosas que me apasiona el box. Me gusta bailar mucho. No salgo a bailar. Tiene como dos años que no se lo baila. Ah, porque ahí hay algo en su baile. Mi amigo es de México, de EFE. Pi, pi, pi. Así que tiririririti. Ahí vanme luego bailar en la tele. Vean el ridículo que hago cuando... Soy muy hogareño, muy hogareño. Me encanta estar en mi casa. Me encanta estar viendo una movie. Ok, entonces Mario, vamos a proceder a tu emplatado, ¿no? Sí, vamos a emplatar ahorita. Ya tenemos aquí nuestro tomahawk. Y esto huele... Riquísimo. Impresionante, ¿eh? Mira, hermano. Mira nada más. Con jugos. Jugosito. A mí me gusta, por lo regular, a mí me gusta que esté medio rojo. Que es este... Como más disfrutas la carnita, ¿no? Sí, claro que sí. Término medio, pero medio bajito, ¿no? Medio bajito. Medium rare, ¿no? Que salga sangrita, ¿no? Medium rare. Medium rare. Vamos a ponerle aquí nuestras papitas. Papitas con trufa. Con trufa y smoky flavor. Un saborcito ahumado. Ya tenemos aquí nuestros vegetales también. Vamos a poner, vamos a darle un poquito de color a nuestro plato. Aquí bien chévere, bien rico, esto. O sea, literal, te lo juro, se me está haciendo agua en la boca, ¿eh? Literal, ya siento aquí. Ya empezaron a salivar las amigdalas, ¿no? Ya nada más nos falta el vinito, ¿no? Un vinito rico acá con esto. Un buen vinito, mamá. Ahí tenemos un vinito, ¿eh? Sí, sí. Para el rato, al rato. Es muy temprano ahorita. Fuera de cámara, ¿no? Porque no van a pensar que son muy borrachos. Yo no sé, yo ni sé qué es eso. Bueno, miren, vamos a ponerle nuestras zanahorias. De este lado vamos a poner una aquí. Oye, siempre te luces con tus emplatados, tú, papá, ¿eh? No, no es cierto. ¿Cómo no? No digas que no. Te he visto. Siempre, lo que estábamos platicando hace rato, la idea es que la gente se lleve un buen sabor de boca, ¿no? Literal. Que la gente lo disfrute, que lo vea. Un buen plato, yo pienso que tiene que ser visual. Visual. Lo primordial, lo primero. Y ya después tienes que probarlo, tienes que decidir si en realidad es lo que están vendiéndote, ¿no? Sí, sí, sí. Porque una cosa es que lo presenten y que digan, ay, güey, está muy bonito. Pero cuando tú lo pruebas y digas, uff, esto está bueno, ya ahí. Espero que todos digan que sí, si no, no les voy a pasar el dinero que les dije. Ese es el combo perfecto, ¿no? Y vamos a agregarle un poquito de nuestra marinada, nuestra salsa. Aquí, en esta parte. Y pues ya tenemos aquí nuestro tomahawk. De aquí de Baja California. Espero que lo disfruten nuestros amigos. De cocina blanca. A ver, lo voy a mover un poquito. Sí. Vamos a... Ay, papá, antla, tus hijos te llamen. Mira nada más. El jugo. Si pueden enfocarlo ahí, el jugo. ¿El jugo? El jugo. El jugo. Si no me vayas a decir que te gusta well done, ¿eh? No, 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 no. A mí, en lo personal, yo esto me lo como con salecita. Ah, ya tiene mucha sal, ¿eh? No te me vayas a hablar y después le voy a echar la culpa que fue mi cocina. Sí, no, le voy a echar la culpa a él y le voy a echar poquita de tu salsita, ¿no? Es que bueno que defendiste tu plato. Sí, 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 si no, me van a decir, no, es que estaba salado. Muy rico, pero un poquito salado. A ver si es cierto, amor. No es cierto. Vamos a ver. Mira. Deli, deli, deli. Te la rifaste, mi hermano. Sí, ya me puedo casar, no es cierto. A buscarte novia. Mario, dinos, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Ok, a mí me pueden encontrar en mis redes sociales como Chef Mario 1980 en Instagram y en Facebook me pueden encontrar como Mario Medina o Chef Mario Medina. Síganme él, que no le den like, no come carne. Ándale. Ok, entonces, amigos de Cocina Vlog, ahorita estamos transmitiendo desde Rosarito. Dice que ahorita estamos llegando hasta Los Ángeles por medio de nuestro amigo Jimmy Sauces. Les mandamos un gran saludo a Jimmy hasta Los Ángeles y amigo también de aquí de mi amigo Mario Medina. Y les decimos, por favor, que sigan nuestras páginas, sigan al Chef Mario y nos vemos pronto en otro episodio. Gracias. Baja Food is the Chef, sabor. ¿Ya? ¡Bravo! Que cuando vean el plato digan, ay, güey, yo quiero uno de esos, ya ven, la regué otra vez. Este, que se le cortan, que digan... No, la verdad, como es, mi hermano, aquí no tenemos pelos en la boca. Se está diciendo que somos groseros. Sí, somos unos pinches groseros. También aquí en la baja. Que llegan el plato digan? ¡Gracias! ¿inski? Gracias.